¡Qué alegría estar con ustedes para llevar este mensaje de la Palabra de Dios a tu vida, a tu corazón, donde tú te encuentras! Quizás hoy quisiera hacer una reflexión sobre la oración, la oración que debe ser constante, la oración que debe ser perseverante, la oración que debe ser elevada a Dios porque Dios es el que puede guiar nuestra vida. No nos afanemos por esperar resultados cuando tú y yo oramos. Esperemos que sea Dios quien Él que es el dueño del tiempo, Él sepa en qué momento a ti y a mí nos puede ayudar según las necesidades que tenemos en nuestra vida familiar, personal y social. También es importante en la oración que nosotros sepamos pedir. Dios no nos da lo que nosotros pedimos, nos da mucho más. Nos da el don del Espíritu Santo, nos da al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da todos los dones que nosotros necesitamos para ser felices. Quizás Dios nos da mucho más de lo que tú pides, de mucho más de lo que tú puedes imaginar, de lo que tú necesitas. Dios hoy te da todo lo que tú quieres alcanzar, pero también te pide que tú seas un creyente, que seas una persona de fe, que te abandones a sus manos. Corremos el peligro de nosotros en no recibirlo de Dios cuando nosotros confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades mentales, intelectuales, que en la ayuda constante y decidida de Dios. Y entonces cuando recibimos a Dios en la oración, podemos responder a esa pregunta que desde el Antiguo Testamento, hoy y mañana nos hacemos. ¿Por qué a las personas buenas les pasa cosas malas y a las personas que hacen el mal, muchas veces les va muy bien? Eso quizás es la pregunta que muchos de nosotros podríamos hacer. ¿Y cuánto desearíamos que Dios venga a hacer justicia, arrancar la cizaña del trigo que tanto mal nos ha hecho? Y a veces nos desanima para seguir luchando, porque nos comparamos y decimos, mejor a veces es ser malo para que le vaya bien. Esa es la tentación que tú y yo tenemos todos los días. Pidámosle al Dios de la vida, al Dios del amor, que nos haga ser personas de oración. Que le demos nuestra oración para recibir toda clase de bendiciones espirituales y materiales, y que siempre podamos hacer el bien a los demás. Que el Dios del amor y la misericordia te bendiga hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.